Sean bienvenidos al segundo capítulo de Influencia, obra de Robert Cialdini. Si deseas ver el primer capítulo lo encontrarás en este enlace. Capítulo 2. Reciprocidad. El antiguo Tomaidaka, Idaka. Hace unos años un profesor universitario realizó un pequeño experimento, enviar felicitaciones navideñas a una serie de personas totalmente desconocidas. Aunque esperaba cierta reacción, la cantidad de respuestas que recibió fue asombrosa, le llovieron las tarjetas de felicitación de gente que no lo conocía ni había oído hablar de él. La gran mayoría de quienes respondieron a su tarjeta nunca hicieron averiguaciones sobre la identidad del desconocido profesor. Recibieron su felicitación y, automáticamente, le respondieron Kunzi Bulkaat, 1976. Aunque modesto en su alcance, este estudio muestra muy bien la acción de una de las más poderosas armas de influencia de nuestro entorno, la regla de la reciprocidad. De acuerdo con ella, debemos corresponder en especie a lo que otra persona nos proporcione. Si una dama nos hace un favor, debemos devolvérselo. Si un caballero nos envía un regalo de cumpleaños, debemos recordar su aniversario haciéndole un obsequio. Si una pareja nos invita a una fiesta, no debemos olvidarnos de invitarlos cuando vemos nosotros una. En virtud de la regla de la reciprocidad, estamos obligados a devolver en el futuro favores, regalos e invitaciones. Está tan arraigado el sentimiento de quedar en deuda cuando se recibe una atención, que en varios idiomas interviene la palabra obligado en las expresiones de agradecimiento. Lo más impresionante de la reciprocidad y de la sensación de obligación que la acompaña es su unipresencia en la cultura humana. Está tan extendida que, después de un profundo estudio, Alvin Goldner, 1960, junto con otros sociólogos, afirma que todas las civilizaciones la respetan. Uno, dentro de cada sociedad es también omnipresente e impregna todo tipo de intercambios. Es posible incluso que sea un sistema desarrollado a partir del sentimiento de deuda derivado de la regla de reciprocidad la característica exclusiva de la cultura humana. El famoso arqueólogo Richard Leakey atribuye la esencia de lo que nos hace humanos al sistema de reciprocidad. Afirma que somos humanos porque nuestros antepasados aprendieron a compartir alimentos y técnicas y, en una red de obligaciones respetadas, Leakey y Lewin, 1978. Para los antropólogos culturales Lionel Tiger y Robin Fox, 1971. Esta trama de obligaciones es un mecanismo de adaptación exclusivo de los seres humanos que ha hecho posible la división del trabajo, el intercambio de diversas clases de bienes y de diferentes servicios, con la consiguiente aparición de expertos, y la creación de interdependencias que agrupan a los individuos en unidades muy eficientes. ¿Es el sentido de obligación futura el factor crítico para que se produzcan progresos sociales del tipo escrito por Tiger y Fox? Un sentimiento profundo y ampliamente compartido de obligación constituyó el elemento diferenciador de la evolución social de los seres humanos, ya que implicaba que una persona podía dar algo a otra, por ejemplo, comida, energía o cuidados, en la confianza de que su regalo no se perdería. Por primera vez en la historia de la evolución, un individuo podía desprenderse de diversos recursos sin perderlos completamente. Como consecuencia de ello, se redujeron las inhibiciones naturales frente a los intercambios que debe iniciar una persona ofreciendo a otra sus recursos personales. Se hicieron posibles complejos y coordinados sistemas de ayuda, donación, defensa y comercio que reportaron inmensos beneficios a las sociedades que los poseían. Dadas sus claras consecuencias en cuanto a la adaptación a una cultura, no es sorprendente que la regla de la reciprocidad quede tan profundamente enraizada en nosotros durante el proceso de socialización que todos sufrimos. Nada mejor para ilustrar lo fuertes y duraderas que pueden ser las obligaciones recíprocas que la desconcertante historia de 5.000 dólares de ayuda humanitaria intercambiados por México y Etiopía. KM en 1985 Etiopía podía proclamarse con todo derecho el país con mayor sufrimiento y privación del mundo. Su economía estaba arruinada, el abastecimiento de alimentos se había agotado tras años de sequía y de guerra. Sus habitantes morían a millares por las enfermedades y el hambre. En estas circunstancias, no me hubiera sorprendido saber que México donaba 5.000 dólares como ayuda a un país tan necesitado. Aún recuerdo mi asombro cuando leí, en una breve nota de un periódico, que la ayuda había ido en dirección contraria. Funcionarios de la Cruz Roja Etiopía habían decidido enviar ese dinero para ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió aquel año Ciudad de México. Es para mí al mismo tiempo una desgracia personal y una bendición profesional el hecho de verme obligado a seguir investigando cuando estoy desorientado por algún aspecto de la conducta humana. En este caso concreto llegué a una versión más completa de la historia. Afortunadamente, un periodista tan perplejo como yo ante la acción de los etíopes había pedido que se la explicasen. La respuesta que recibió constituía una elocuente confirmación de la regla de la reciprocidad, a pesar de las enormes necesidades existentes en Etiopía, se envió dinero a México porque en 1935 este país había enviado ayuda cuando Etiopía fue invadida por Italia, Asociate Press, 1985. La información me impresionó, pero acabó con mi confusión. La necesidad de corresponder había superado grandes diferencias culturales, enormes distancias, el azote del hambre y el sentido del propio interés. Medio siglo después, y frente a todas las circunstancias adversas, triunfaba el sentido de la obligación. 1. Ciertas sociedades han formalizado esta regla en un ritual. Consideremos, por ejemplo, la Bharatan Banji, costumbre institucionalizada de intercambio de regalos comun a algunas zonas de Pakistán y de la India. En sus comentarios sobre la Bharatan Banji, Goldner, 1960, señala, es notable como impide el sistema la supresión total de las obligaciones pendientes. Así, en las bodas los invitados reciben al marcharse dulces de regalo, la anfitriona los pesa y dice, estos cinco son tuyos, es decir, son el pago de los que tú me diste anteriormente. Luego añade unos cuantos más, diciendo, estos son míos. La próxima vez recibirá esa misma cantidad de dulces y unos cuantos más que devolverá en la siguiente ocasión, y así sucesivamente. Si este contenido es de tu agrado, puedes ayudarnos a seguir creándolo, dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Funcionamiento de la regla. Las sociedades humanas, no nos engañemos, obtienen una ventaja competitiva verdaderamente significativa de la regla de la reciprocidad y, en consecuencia, se aseguran de que sus miembros aprendan a respetarla y a creer en ella. A todos nosotros se nos ha enseñado a cumplirla y todos nosotros conocemos las sanciones sociales y el ridículo que aguardan a quien la transgree. Puesto que existe una versión general hacia quienes aceptan lo que se les da, pero no se esfuerzan en absoluto por corresponder, a menudo hacemos todo lo posible para evitar que nos consideren gorrones, ingratos o aprovechados. Es entonces cuando podemos encontrarnos con individuos que traten de aprovechar en su propio beneficio nuestro sentido de la gratitud. Para comprender cómo puede explotar la regla de la reciprocidad alguien que la identifique como el arma de influencia que ciertamente es, examinaremos en detalle un experimento dirigido por el psicólogo Dennis Reagan, 1971. Uno de los participantes opinaba, junto con otro sujeto, sobre la calidad de algunos cuadros como parte de un experimento de apreciación del arte. El segundo individuo, podemos llamarle Joey, se hacía pasar por sujeto del estudio, pero en realidad era el ayudante del Dr. Reagan. Para nuestros fines, el experimento tuvo lugar en dos circunstancias distintas. En unos casos Joey hizo un pequeño favor, no solicitado, al verdadero sujeto del experimento. Durante el corto descanso Joey salió unos minutos de la habitación y volvió con dos botellas de Coca-Cola, una para el sujeto y otra para él, diciendo, pregunté si podía conseguir una Coca y me dijeron que sí, así que he comprado otra para ti. En otros casos Joey no hizo al sujeto del experimento ningún favor, regresaba a la habitación después del descanso con las manos vacías. Por lo demás, sin embargo, el comportamiento de Joey fue idéntico. Más adelante, cuando habían calificado todos los cuadros y el responsable del experimento salía momentáneamente de la habitación, Joey pedía un favor al sujeto del experimento. Le decía que estaba vendiendo números para el sorteo de un coche y que quien más vendiera conseguiría un premio de 50 dólares. Lo que Joey pedía al sujeto era que le comprase algunos números, a 25 centavos cada uno, cuántos más, mejor. El resultado más importante del estudio se refiere a la cantidad de números que compraban los sujetos en cada circunstancia. Joey tenía, sin duda, mucho más éxito en la venta de sus números con los sujetos a los que acaba de hacer un favor. Aparentemente, por sentirse en deuda, estos sujetos compraron el doble de números que los que no habían recibido favor alguno. Si bien el estudio de Reagan no es sino una demostración bastante simple del funcionamiento de la regla de reciprocidad, ilustra varias de sus características principales, las cuales, consideradas con mayor profundidad, nos ayudan a comprender cómo usarla provechosamente. Una regla arrolladora. Una de las razones por las que la reciprocidad puede usarse con tan la eficacia como medio para ganar la sumisión de otra persona a su poder. Esta regla posee una fuerza asombrosa. A menudo provoca una respuesta afirmativa a una petición que, de no existir un sentimiento de gratitud, seguramente sería rechazada. En otro resultado del estudio de Reagan pueden verse indicios de cómo se impone esta regla la influencia de otros factores que, en condiciones normales, determinan que accedamos a una petición. Dejando aparte su interés en el impacto de la regla de la reciprocidad sobre la sumisión, Reagan estaba también investigando en qué medida la simpatía hacia una persona afecta a la tendencia a acceder a sus peticiones. Para medir cómo afectaba la simpatía hacia yo y a las decisiones de los sujetos con respecto a la adquisición de números para el sorteo, Reagan les hizo rellenar varias escalas de valoración que indicaban cuánto les había gustado Joey. Al comparar estas respuestas con el número de boletos adquiridos, se observó una significativa tendencia a comprar más boletos por parte de los individuos en quienes Joey había despertado mayor simpatía. Esto, por sí solo, tiene poco de sorprendente, pues todos sabemos que la gente está más dispuesta a hacer un favor cuando alguien le resulta simpático. Lo interesante del experimento de Reagan fue descubrir que la relación entre simpatía y sumisión desaparecía por completo cuando el sujeto había recibido una Coca-Cola de Joey. Para los individuos que le debían un favor, era indiferente que Joel les fuera simpático o no, se sentían en la obligación de corresponder al favor recibido y así lo hacían. Los sujetos que indicaron que Joel les desagrada compraron tantos números como los que manifestaron simpatía hacia él. La fuerza de la regla de la reciprocidad era tal que se impuso a la influencia de un factor, la simpatía hacia el solicitante, que normalmente influye en la decisión de acceder a una petición. Analicemos las implicaciones de lo anterior. Las personas hacia las que habitualmente sentimos cierta antipatía, vendedores desagradables o inoportunos, conocidos poco simpáticos, representantes de organizaciones extrañas o impopulares, pueden incrementar considerablemente sus posibilidades de que hagamos lo que desean por el mero hecho de ofrecernos un pequeño favor antes de formular su petición. Tomemos un ejemplo que muchos de nosotros conocemos. La sociedad Hare Krishna es una secta religiosa oriental enraizada desde hace siglos en la ciudad india de Calcuta. Su espectacular historia moderna se inició en la década de 1970, época en la que experimentó un notable crecimiento, tanto en el número de adeptos como en riqueza y propiedades. El crecimiento económico se fundamentó en diversas actividades, la principal y más visible de las cuales es la solicitud de donativos formulada por sus miembros a los transeúntes en los lugares públicos. Al comienzo de la historia de este grupo en los Estados Unidos, la petición de donativos se realizaba de una forma inolvidable para cualquiera que la presenciara. Grupos de devotos de Krishna, a menudo con la cabeza rapada, grandes túnicas y adornados con avalorios y campanillas, recorrían las calles cantando y moviéndose al unísono mientras pedían limosna. Si bien resultaba sumamente efectiva como técnica para llamar la atención de los viandantes, esta práctica no funcionaba demasiado bien en cuanto a la captación de fondos. El ciudadano corriente consideraba a los Krishna, como mínimo, tipos extraños y era reacio a dar dinero para apoyarlos. Pronto quedó claro que la secta tenía un considerable problema de relaciones públicas, a la gente a la que pedían donativos no le gustaba la forma de ser, vestir y actuar de sus miembros. De haberse tratado de una organización comercial ordinaria, habría habido una solución sencilla, cambiar las cosas que no gustan al público. Pero los Krishna son una organización religiosa y, por tanto, el aspecto y la forma de vestir y de actuar de sus miembros están, en parte, unidos a factores de orden religioso. Dado que una característica de los factores religiosos es su resistencia al cambio en razón de consideraciones mundanas, los dirigentes de la sociedad Hare Krishna se enfrentaban a un dilema real. De una parte, había creencias y formas de vestir y de cortarse el pelo que tenían significación religiosa, de otra, los sentimientos más bien negativos del público estadounidense hacia estas cosas ponían en peligro la prosperidad financiera de la organización. ¿Qué podía hacer la secta? Los Krishna adoptaron una solución brillante. Pasaron a una táctica de captación de fondos que hacía innecesarios para sus objetivos los sentimientos positivos de los donantes hacia los miembros de la secta. Empezaron a utilizar un procedimiento de solicitud de donativos relacionado con la regla de la reciprocidad, la cual, como quedó demostrado en el estudio de Reigan, tiene fuerza suficiente para superar el desagrado hacia el solicitante. En la nueva estrategia seguía interviniendo la petición de aportaciones en lugares públicos con gran afluencia de transeúntes. Los aeropuertos son idóneos. Pero, antes de pedir el donativo, se hacía un regalo a la persona objeto de la solicitud. Un libro, normalmente el Bhagavad Gita, la revista de la secta, Bactogaadhet, o, en la versión más selectiva en cuanto a costes, una flor. Al confiado transeúnte que, de improviso, le ponían una flor en la mano o en la solapa, no se le permitía en ningún caso que la devolviera, aun cuando afirmara que no la quería. «No, es un regalo que le hacemos», decía el postulante, negándose a recogerla. Únicamente cuando el miembro de Krishna había conseguido, de este modo, que entrase en juego con toda su fuerza la regla de la reciprocidad pedía una contribución para la sociedad. La estrategia de presentar a quien hace una petición como un benefactor en lugar de un mendigo ha tenido un éxito desmesurado para la sociedad Hare Krishna, le ha reportado enormes beneficios económicos y le ha permitido financiar la adquisición de templos, empresas, viviendas y propiedades en 108 centros de los Estados Unidos y otros países. Resulta leccionador, por otra parte, como ha empezado a perder utilidad para los Krishna la regla de la reciprocidad, no porque sea socialmente menos efectiva, sino porque hemos descubierto formas de impedir que la empleen con nosotros. Después de haber sido víctimas de su táctica una vez, muchos viajeros están ahora atentos a la presencia de seguidores de la sociedad Krishna en aeropuertos y estaciones, y evitan encontrarse con ellos o van preparados para rechazar su regalo. Aunque la sociedad Krishna ha intentado contrarrestar esta vigilancia indicando a sus miembros que se vistan al modo occidental y cuiden su aspecto para evitar que lo reconozcan de inmediato, algunos incluso llevan bolsas de viaje o maletas, el uso de disfraces no ha funcionado demasiado bien para los Krishna. Son ya muchas las personas que saben muy bien que no conviene aceptar ofrecimientos no solicitados en lugares públicos como los aeropuertos. Además, los administradores de las terminales aéreas han puesto en marcha una serie de procedimientos encaminados a advertirnos de la verdadera identidad e intenciones de los Krishna. En la actualidad es práctica común en los aeropuertos restringir la actividad de los Krishna a determinadas zonas y anunciar mediante carteles indicadores y por el sistema de megafonía donde hay postulantes de la secta. El valor social de la regla de la reciprocidad queda aprobado por el hecho de que hemos decidido luchar contra los Krishna habitándolos en lugar de hacerlo poniéndonos a la fuerza de su regalo. La regla de la reciprocidad es demasiado fuerte y demasiado beneficiosa socialmente como para que queramos transgredirla. Política. La política es otro de los campos en que se manifiesta la fuerza de la regla de la reciprocidad. En él se emplean tácticas de reciprocidad a todos los niveles, cuando están en la cumbre, los funcionarios que han salido elegidos se dedican a un intercambio de favores que llena la política de extrañas alianzas. El voto fuera de lugar de nuestro representante en una ley o una medida se puede interpretar a menudo como devolución de un favor al promotor de la ley. Los analistas políticos estaban asombrados de que el presidente estadounidense Landon Johnson consiguiera que el Congreso aprobara tantos de sus programas al principio de su mandato. Incluso congresistas que se creía frontalmente opuestos a algunas de esas propuestas votaban a favor de ellas. En un examen detenido, expertos en política han descubierto que la causa no estaba tanto en la inteligencia política de Johnson como en los muchos favores que había hecho en sus largos años de ejercicio del poder en la Cámara de Representantes y en el Senado. Al frente de la presidencia, consiguió generar en poco tiempo un volumen de legislación verdaderamente notable recordando esos favores. Es interesante señalar que este mismo proceso puede explicar los problemas que tenía Jimmy Carter al principio de su mandato para conseguir que el Congreso aprobara sus programas, a pesar de la fuerte mayoría demócrata tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Carter llegó a la presidencia sin haber pasado por el Capitolio y utilizó en su campaña el hecho de ser ajeno a Washington. Afirmaba que no estaba en deuda con nadie. Muchas de las dificultades legislativas que tuvo a su llegada tal vez se debieran a que nadie estaba en deuda con él. A otro nivel, podemos observar la fuerza que se atribuye a la regla de la reciprocidad en el deseo de individuos y empresas de ofrecer regalos y favores a los funcionarios judiciales y legislativos y en la serie de restricciones legales que hay contra tales prácticas. Incluso en el caso de las contribuciones políticas legítimas, la acumulación de obligaciones está a menudo detrás del propósito manifiesto de apoyar a determinado candidato. Basta una ojeada a las listas de empresas y organizaciones que contribuyen a las campañas de los dos candidatos principales en las elecciones estadounidenses para descubrir indicios de tales motivos. Figura 2.1. Completamente disfrazados pero recurriendo, como siempre, a la regla de la reciprocidad, estos miembros de la secta Krishna fueron detenidos por pedir sin licencia. Obligaban a aceptar caramelos a la gente que hacía sus compras navideñas y luego solicitaban un donativo. A un nivel más modesto, las organizaciones políticas locales han aprendido que la principal forma de mantener a sus candidatos en el puesto que ocupan es asegurándose de que estos prestan una amplia gama de pequeños favores a sus votantes. Los responsables de la administración local de muchas ciudades estadounidenses se mantienen todavía así. Un informe de un estudiante de uno de mis seminarios sobre su misión demuestra la capacidad de un pequeño favor personal para generar o modificar un voto. Durante la campaña presidencial de George M. Segoel, el cheque de mi paga como soldado veterano se retrasó y me fue imposible conseguirlo. Yo era entonces seguidor incondicional del Partido Demócrata y me resistía a ponerme en contacto con mi representante local, el senador republicano por el estado de Arizona, cuando finalmente recurrí a él, consiguió el cheque y, con él, mi voto en la elección siguiente. Muestras gratuitas, pero menos. Naturalmente, también en el campo del comercio se recurre a la fuerza de la reciprocidad. Aun cuando los ejemplos son muy numerosos, examinaremos solo algunos de los más conocidos. Como técnica de marketing, la muestra gratuita tiene una larga historia de eficacia. En la mayor parte de los casos se ofrece una pequeña cantidad de determinado producto a sus consumidores potenciales para ver si les gusta. Se trata ciertamente de un deseo legítimo del fabricante, mostrar al público las cualidades del producto. El atractivo de la muestra gratuita radica también en que es un obsequio y, como tal, puede activar la regla de la reciprocidad. En el genuino estilo jiu-jitsu, el promotor que ofrece muestras gratuitas puede desencadenar la fuerza natural del sentimiento de deuda inherente a un regalo, aun bajo la apariencia inocente de una pretensión meramente informativa. Lugares favoritos para ofrecer muestras gratuitas son los supermercados, donde a menudo se ofrece a los clientes pequeñas cantidades de determinado producto para que lo prueben. A mucha gente le resulta difícil aceptar una muestra de un amable dependiente, devolverle el palillo con que se le ha servido o la copa en que ha bebido y alejarse. Hay personas que compran el producto, aunque no les haya gustado mucho. Una variante muy efectiva de este procedimiento de marketing es la que recoge un caso citado por Benny Pacarren de Hidan Parsway Dars, 1957. El responsable de un supermercado de Indiana vendió cerca de 500 kg de queso en unas pocas horas invitando a los clientes a que cortaran lonchas y se las llevaran como muestras gratuitas. Una versión distinta de la táctica de la muestra gratuita es la usada por Amway Corporation, empresa en rápido crecimiento dedicada a la fabricación y distribución de productos de limpieza doméstica y aseo personal que cuenta con una amplia red nacional de ventas a domicilio en los barrios. Esta empresa, que se inició con un pequeño almacén hace unos cuantos años y tiene actualmente una cifra de ventas anual de 1.500 millones de dólares, utiliza la muestra gratuita bajo la forma del denominado BUG. El BUG es un conjunto de productos Amway, frascos de cera para muebles, de detergente o de champú, pulverizadores con desodorante, insecticida o limpia cristales, que llega al domicilio del cliente en una bandeja especial o en una simple bolsa de plástico. El manual confidencial de Amway indica al vendedor que debe dejar el BUG al cliente durante 24, 48 o 72 horas sin coste ni obligación alguna para él. Dígale que le gustaría que probara esos productos. Es una oferta que nadie rechaza. Al final del periodo de prueba, el representante de Amway debe volver y hacer el pedido de los productos que el cliente desee comprar. Como son muy pocos los clientes que agotan siquiera uno de los productos del BUG en tan poco tiempo, el vendedor puede llevar lo que queda del BUG al siguiente cliente potencial e iniciar de nuevo el proceso. Muchos representantes Amway tiene varios BUG circulando simultáneamente en su distrito. Usted y yo sabemos ahora que los clientes que han aceptado y usado los productos del BUG han quedado atrapados por la regla de la reciprocidad. Muchos de ellos se rinden a una sensación de obligación al hacer el pedido de los productos que han probado y consumido parcialmente y, por supuesto, Amway Corporation sabe también lo que ocurre. Incluso en una empresa con un crecimiento tan extraordinario como Amway, el BUG ha causado un gran revuelo. En los informes de los distribuidores estatales a la casa matriz queda patente este efecto, increíble. Nunca hemos visto tanto entusiasmo. El producto se vende a un ritmo sorprendente y acabamos de empezar. Los distribuidores locales se quedaron con los BUG y hemos tenido un increíble crecimiento de las ventas, distribuidor de Illinois. La más fantástica idea de venta al pormenor que hayamos tenido nunca. Por término medio, los clientes compran cerca de la mitad de los productos contenidos en el BUG cuando pasamos a recogerlo. En una palabra, tremendo. Nunca habíamos visto una respuesta semejante en toda nuestra organización, distribuidor de Massachusetts. Los distribuidores de Amway parecen asombrados, felices, pero asombrados ante la sobrecogedora fuerza de los BUG. Lógicamente, a estas alturas, ni usted ni yo debemos estarlo. La regla de la reciprocidad se impone en muchas situaciones de índole puramente interpersonal en las que no interviene el dinero ni el intercambio comercial. Tal vez mi ejemplo favorito para ilustrar la enorme fuerza del arma de influencia que es la reciprocidad sea una situación de este tipo. El científico europeo de Bleibesfeld, 1975, nos relata la historia de un soldado alemán cuyo cometido durante la Primera Guerra Mundial consistía en capturar soldados enemigos para interrogarlos. Por la propia naturaleza de la guerra de trincheras, era extremadamente difícil para los ejércitos cruzar la zona situada entre los dos frentes, pero no lo era tanto para un solo soldado deslizarse hasta una trinchera enemiga. Los ejércitos de la Gran Guerra contaban con expertos que periódicamente capturaban de este modo a soldados enemigos, los cuales eran llevados más tarde a retaguardia para ser interrogados. El experto alemán había realizado con éxito muchas de estas misiones y se le volvió a confiar una. Nuevamente cruzó con gran habilidad la tierra de nadie y sorprendió a un soldado enemigo, solo en su trinchera. Lo desarmó con toda facilidad, ya que el soldado estaba comiendo en ese momento. El asustado prisionero, con solo una rebanada de pan en la mano, realizó, entonces el que posiblemente fuera el acto más importante de su vida, ofreció a su enemigo un trozo de pan. Tan impresionado quedó el alemán por el regalo, que no pudo completar su misión. Dejó a su benefactor donde lo había encontrado y volvió a cruzar la tierra de nadie con las manos vacías, dispuesto a afrontar la cólera de sus superiores. Igualmente convincente en cuanto a la fuerza de la reciprocidad es el relato de una mujer que salvó su vida, no dando un regalo como el soldado capturado, sino rechazando un obsequio y las profundas obligaciones implícitas en él. En noviembre de 1978, Jim Jones, líder de Jonestown, Guyana, pidió a todos los allí residentes que se suicidaran en masa, la mayoría accedió y murió tras ingerir una bebida envenenada. Sin embargo, Diane Louie, una residente, rechazó la orden, abandonó Jonestown y se adentró en la selva. Atribuye su capacidad para actuar así a su negativa aceptar poco antes favores especiales del líder en un momento en que se encontraba en apuros, no había aceptado su oferta de recibir una alimentación especial cuando estaba enferma porque, sabía que si aceptaba esos privilegios me pondría en sus manos. No quería deberle nada a Andersen y Zimbardo, 1984. ¿La reciprocidad y los favores no solicitados? Ya le hemos indicado anteriormente cuánta fuerza tiene la regla de la reciprocidad. Si nos hace primero un favor, cualquier persona extraña, desagradable o inoportuna consigue aumentar la probabilidad de que accedamos a alguna de sus peticiones. Sin embargo, hay otro aspecto de la regla, aparte de su fuerza, que contribuye a este fenómeno. Una persona puede provocar nuestro sentimiento de gratitud haciéndonos un favor que no hemos pedido. Recordemos como la regla establece únicamente que debemos dar a los demás lo que ellos nos han dado, no exige que nosotros hayamos pedido lo que se nos da para que vamos a sentirnos obligados a devolverlo. Ello no significa que no vayamos a sentirnos más obligados a devolver un favor que hemos solicitado, pero tal solicitud no es necesaria para despertar nuestro sentimiento de deuda. Si reflexionamos un momento sobre el fin social de la regla de la reciprocidad, comprenderemos por qué es así. Se trata de una regla establecida para favorecer el desarrollo de relaciones de reciprocidad entre los individuos, de forma que una persona pueda iniciar una relación semejante sin temor a perder. Si este es el fin de la regla, un favor inicial no solicitado de tener capacidad para crear una obligación. Recordemos también que las relaciones de reciprocidad confieren una extraordinaria ventaja a las culturas que las fomentan y, en consecuencia, habrá fuertes presiones para garantizar que la regla sirve al propósito para el que fue creada. No es sorprendente por tanto, que el antropólogo francés Marcel Mousse, 1954, afirme, al describir las presiones sociales que envuelven el proceso de donación de regalos en la cultura humana, que hay obligación de dar, obligación de recibir y obligación de corresponder. Aunque la obligación de corresponder constituye la esencia de la regla de la reciprocidad, es por la obligación de recibir por lo que la regla es tan fácil de explotar. La obligación de recibir reduce nuestra capacidad para elegir con quienes queremos estar en deuda y pone el poder en manos de otros. Volvamos a algunos de los ejemplos anteriores para ver cómo funciona el proceso. En el estudio realizado por Reagan vimos que el favor por el que los sujetos compraban el doble de números para el sorteo a Joe no había sido solicitado por ellos. Joe había salido voluntariamente de la sala y había vuelto con una Coca-Cola para él y otra para el sujeto. Ninguno de los sujetos del estudio rechazó el refresco. Es fácil ver por qué habría resultado violento no aceptar el favor de Joe. Él ya lo había pagado. Una bebida era un favor apropiado en esa situación, especialmente porque Joe había conseguido una para él. ¿Habría sido una descortesía rechazar la amable acción de Joe? No obstante, al aceptar la Coca-Cola se creó un sentimiento de gratitud que se hizo patente cuando Joe anunció su deseo de vender boletos de lotería. Conviene señalar la importante asimetría de la situación. Sólo Joe adoptó decisiones verdaderamente libres. Eligió la forma del favor inicial y la del que debía servir para devolverlo. Podría arguirse que el sujeto tuvo la posibilidad de rechazar las dos ofertas de Joe, pero habría sido una lección desagradable. Negarse a aceptar cualquiera de las dos ofertas hubiera obligado al sujeto a ir contra las fuerzas culturales naturales que favorecen la reciprocidad. La amplitud con la que recibir un favor, aún no deseado, crea un sentimiento de gratitud, queda muy bien ilustrada en la técnica que utiliza la sociedad Hare Krishna para pedir donativos. A lo largo de una observación sistemática de la estrategia de solicitud de ayudas, registré las diversas respuestas de las personas que habían sido objeto de ella. Una de las más frecuentes se desarrollaba así, un usuario del aeropuerto, un hombre de negocios, camina apresuradamente por una zona llena de gente. El adepto de Krishna le sale al paso y le ofrece una flor. El hombre, sorprendido, la toma, dos casi inmediatamente trata de devolverla, diciendo que no quiere la flor. El postulante le responde que es un obsequio de la sociedad Krishna y que debe conservarla, pero sería de agradecer que realizara un donativo para ampliar las buenas obras de la sociedad. Nuevamente el individuo afirma, no quiero esta flor. Tómela, y una vez más el postulante insiste, es un regalo que le hacemos, señor. Se aprecia un visible conflicto en la cara del hombre de negocios. ¿Debe quedarse con la flor y alejarse sin dar nada a cambio, o debe ceder a la presión de la regla de la reciprocidad, profundamente enraizada, y hacer un donativo? Llegado a este punto, el conflicto se ha extendido de su cara a su postura. Se aparta de su benefactor, casi hasta liberarse, pero se siente de nuevo obligado por la regla. Una vez más su cuerpo se separa, pero sin resultado. Resignado, introduce una mano en el bolsillo y saca uno o dos dólares que son graciosamente aceptados. Ahora ya puede alejarse libremente, y así lo hace, con el regalo, bebe la mano hasta que pasa delante de una papelera y tira la flor. Dos, la sorpresa es, por sí misma, una causa efectiva de su misión. Las personas sorprendidas por una petición a menudo accederán a lo que se les pide, porque se sentirán momentáneamente inseguras y, en consecuencia, serán fácilmente sugestionables. Así, por ejemplo, los psicólogos sociales Stanley Milgram y John Sabini, 1975, demostraron que los pasajeros del metro de Nueva York cedían su asiento el doble de veces a una persona que, por sorpresa, les dijera, disculpe, ¿puede dejarme su asiento? Que a otra que previamente les hubiera puesto sobreaviso comentando con un acompañante su intención de pedir a alguien que le cediese el asiento, 56 frente a 28 por 100. De forma totalmente accidental tuve ocasión de presenciar una escena que demuestra que los krishnas saben muy bien con cuánta frecuencia sus regalos no son apreciados por quien los recibe. En el curso del día que empleen observar a un grupo krishnas siendo colecta en el aeropuerto Are de Chicago hace unos años, vi que uno de los miembros del grupo abandonaba a menudo la zona de actuación y regresaba con más flores para abastecer a sus compañeros. Decidí tomarme un descanso precisamente cuando ese miembro, una chica, salía una vez más en una de sus misiones de suministro y, como no había decidido dónde ir, la seguí. Resultó que su itinerario era la ruta de las papeleras. La recorrió una por una para recuperar todas las flores que habían tirado los transeúntes abordados por sus compañeros. Luego regresó con la provisión de flores, algunas de las cuales habrían sido recicladas quién sabe cuántas veces, y las distribuyó para que iniciaran un nuevo y provechoso ciclo del proceso de reciprocidad. Lo que realmente me impresionó fue que la mayoría de las flores habían servido para conseguir un donativo de la gente que las había tirado. La naturaleza de la regla de la reciprocidad es tal, que aún un regalo tan poco deseado como para cavar en la basura la primera oportunidad había resultado efectivo y explotable. La capacidad de los regalos no deseados para despertar sentimientos de obligación es bien conocida por numerosas organizaciones aparte de los Krishna, cuántas veces hemos recibido por correo pequeños obsequios, etiquetas con nuestras señas, tarjetas de felicitación, llaveros, de entidades benéficas que solicitan una aportación en una nota adjunta. Solo el año pasado me llegaron cinco, dos de agrupaciones de veteranos mutilados y el resto de escuelas u hospitales misioneros. En todos los casos el mensaje que acompañaba al obsequio insistía en que este último debía ser considerado un regalo de la organización, el dinero que deseara enviar no se tomaría como un pago, sino como una devolución del regalo. Según afirmaba la carta de uno de los programas misioneros, el paquete de tarjetas de felicitación que me remitían no debía pagarlo directamente, sino que estaba pensando para estimular su, mi, generosidad. Dejando a un lado las evidentes ventajas fiscales, podemos ver por qué era beneficioso para la organización que sus tarjetas fuesen consideradas un obsequio en lugar de una mercancía. Hay una fuerte presión cultural para corresponder a un regalo, aunque no se ha deseado, pero esta presión no existe a la hora de comprar un producto comercial. Si este contenido es de tu agrado, puedes ayudarnos a seguir creándolo, dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. La reciprocidad y los intercambios poco equitativos. Hay todavía otra característica de la regla de la reciprocidad que permite explotarla para obtener beneficio. Paradójicamente, aun cuando la regla se desarrolló para favorecer la equidad de los intercambios, puede utilizarse para producir resultados decididamente poco equitativos. La regla exige que a determinado tipo de acción se corresponda con otro similar. Un favor debe pagarse con otro favor, no con desatención ni, mucho menos, con un ataque, sin embargo, se permite una considerable flexibilidad. Un pequeño favor inicial puede crear un sentimiento de obligación acorde con la devolución de un favor sustancialmente mayor. Dado que, como hemos visto, la regla admite que una persona elija la naturaleza del favor inicial, que crea la deuda, y la del favor que la cancela, es muy fácil para alguien que desea aprovecharse de nosotros manipular la regla y conseguir un intercambio poco equitativo. Una vez más volvemos al experimento de Reagan. Recordemos que en ese estudio yo he dado una botella de Coca-Cola a un grupo de sujetos como regalo inicial y más tarde pedía a todos los sujetos que le compraran boletos de 25 centavos para un sorteo. Lo que hasta ahora no he mencionado es que el estudio se realizó a finales de la década de 1960, cuando una Coca-Cola costaba 10 centavos. Por lo general los individuos a los que yo había obsequiado con una bebida de 10 centavos le compraban dos boletos, aunque algunos compraron hasta 7. Incluso teniendo en cuenta solo el promedio, podemos decir que Joe hizo un magnífico negocio. Un rendimiento del 500% en una inversión es ciertamente respetable. Sin embargo, en el caso de Joe el rendimiento del 500% suponía solo 50 centavos. ¿Puede la regla de la reciprocidad dar lugar de forma justificada a grandes diferencias en la magnitud de los favores intercambiados? En determinadas circunstancias, sí. Tomemos como ejemplo el relato que hace una de mis alumnas sobre un día de triste recuerdo para ella. Hace cerca de un año, un día que estaba en un aparcamiento y no conseguía poner el coche en marcha, se acercó un chico que finalmente logró arrancarlo. Le di las gracias y le dije que si alguna vez necesitaba algo contara conmigo. Un mes más tarde se presentó en mi casa y me pidió prestado el coche durante unas horas porque el suyo estaba en el taller. Me sentía un poco obligada, aunque insegura, ya que el coche era bastante nuevo y el chico parecía muy joven. Más tarde descubrí que no tenía edad suficiente para conducir y, por tanto, tampoco tenía seguro. De todos modos, le presté el coche. Lo dejó convertido en chatarra. ¿Cómo pudo ocurrir que una mujer joven e inteligente aceptase prestar su coche nuevo a alguien prácticamente desconocido y, además, excesivamente joven porque le había hecho un pequeño favor un mes atrás? O, dicho de un modo más general, porque los pequeños favores iniciales son a menudo correspondidos con otros mayores. Una razón importante para ello tiene que ver con el carácter claramente desagradable del sentimiento de deuda. A muchos de nosotros nos resulta muy incómodo sentirnos obligados. Es una pesada carga de la que queremos liberarnos. No es difícil llegar al origen de este sentimiento. Como los acuerdos de reciprocidad son tan vitales en los sistemas sociales humanos, estamos condicionados para sentirnos incómodos cuando pesa sobre nosotros alguna obligación. Si hiciéramos caso omiso de la necesidad de devolver el favor inicial de otra persona, interrumpiríamos la secuencia de reciprocidad y reduciríamos la probabilidad de que nuestro benefactor nos hiciese más favores de ese tipo en el futuro. Pero ni lo uno ni lo otro interesa a la sociedad. En consecuencia, nos enseñan desde la infancia a impacientarnos cuando pende sobre nosotros una obligación. Basta esta razón para que aceptemos de buen grado devolver un favor mayor que el recibido, con tal de liberarnos del peso psicológico de la deuda. Existe además otra razón. Las personas que transgreen la regla de la reciprocidad al aceptar los buenos actos de los demás sin hacer nada por corresponder no son del agrado del grupo social. La única excepción se produce cuando alguien está imposibilitado para corresponder en razón de sus circunstancias o su capacidad. En la mayor parte de los casos, sin embargo, existe auténtica aversión hacia los individuos que no se adaptan a los preceptos de la regla de la reciprocidad. Tres gorrón y aprovechados son dos etiquetas desagradables que conviene rehuir escrupulosamente. Son tan indeseables que la gente acepta a veces un intercambio poco equitativo para esquivarlas. Tres, resulta bastante interesante que, como se ha demostrado en un estudio cultural cruzado, los transgresores de la regla de la reciprocidad en sentido inverso, quienes dan sin ofrecer al receptor la oportunidad de corresponder, despierten también aversión. Este resultado es aplicable a las tres nacionalidades investigadas, estadounidense, sueca y japonesa, Hergen Elswarz, Maslach y Zipal, 1975. Combinadas, la realidad del malestar interno y la posibilidad de la vergüenza externa pueden ocasionarnos un alto coste psicológico. Teniendo en cuenta este coste, no es sorprendente que, en nombre de la reciprocidad, devolvamos a menudo más de lo que hemos recibido. Y tampoco es tan extraño que evitemos pedir un favor que necesitamos si no estamos en condiciones de devolverlo. De Paulo, Nadler y Fischer, 1983, Greenberg y Zapiro, 1971, Rilley y Eccanloud, 1986. El coste psicológico puede pesar más que la pérdida material. Lo frustrante que puede resultar un favor no correspondido queda patente en el informe de otro de mis alumnos, el cual parece comprender muy bien el funcionamiento de la regla de la reciprocidad, a través de un amigo común conocí a un chico con el que charlé durante media hora. Cuando me marché de aquel lugar, una semana más tarde, había olvidado por completo el asunto. Varios meses después recibí una llamada de ese chico, se encontraba en la ciudad y me preguntó si podríamos vernos. Le invité a mi casa y me enteré de que estaba recorriendo el país en autostop con un amigo. Los alojé durante unos días, les enseñé la ciudad y les presenté a algunos amigos, lo pasamos bien. Desde entonces ha intentado corresponderme varias veces, pero no he podido aceptar aún ninguno de sus ofrecimientos. Estoy seguro de que siente una necesidad de devolverme el favor que perdurará durante años si no tiene oportunidad de hacerlo. Así que estoy dispuesto a aceptar un nuevo ofrecimiento en cuanto se presente la ocasión. La regla de la reciprocidad es aplicable a la mayoría de las relaciones. Sin embargo, en su forma más pura, la reciprocidad es innecesaria e indeseable en ciertas relaciones duraderas, como las que se dan en la familia y en las amistades bien establecidas. En estas relaciones comunales, Clark y Meats, 1979, Meats y Clark, 1982, lo que se intercambia es la disposición a dar al otro lo que necesita en el momento preciso. En esta forma de reciprocidad no hay que calcular si alguien da más o da menos, sino sólo si las dos partes cumplen en general la regla. Clark, 1984, Clark y Waddell, 1985, Clark, Meats y Powell, 1986. No obstante, parece que las desigualdades, de persistir, pueden provocar insatisfacción, incluso entre amigos. En un estudio realizado con una muestra de mujeres viudas de edad avanzada, RUC, 1987, se observó que las señoras que prestaban a sus amigos aproximadamente la misma ayuda que recibían eran las más felices. En cambio, las que daban más ayuda de la que recibían o recibían más de la que daban se sentían solas e insatisfechas. Concesiones mutuas. Hay una segunda forma de emplear la regla de la reciprocidad para conseguir que alguien acceda a una petición. Más sutil que el camino directo de hacer un favor a una persona para pedirle luego algo a cambio, es en algunos casos, sin embargo, mucho más efectiva que el planteamiento directo. Una experiencia personal me brindó hace unos años pruebas de primera mano sobre lo bien que funciona esta técnica de sumisión. Iba andando por la calle cuando se me acercó un niño de unos 12 años. Se presentó y me dijo que estaba vendiendo entradas para la función de circo anual de los Boy Scouts, que iba a celebrarse el sábado siguiente por la noche. Me preguntó si deseaba comprar entradas, costaban 5 dólares. Como una de las últimas cosas que podía apetecerme era pasar la noche del sábado con los Scouts, dije que no. Bueno, respondió, si no quiere comprar entradas tal vez si me compre alguna tableta de chocolate. Solo cuestan un dólar. Compré un par de tabletas y en ese preciso momento me di cuenta de que algo pasaba, porque, a, no me gusta el chocolate, b, sí me gustan los dólares, c, tenía dos tabletas de chocolate en la mano, y d, el niño se alejaba con dos dólares míos. Tratando de comprender con exactitud qué había sucedido, fui a mi despacho y convoqué una reunión con mis ayudantes de investigación. Al analizar la situación empezamos a ver cómo intervenía la regla de la reciprocidad en mi aquiescencia a comprar unas tabletas de chocolate. La regla general nos dice que una persona que actúa de determinada manera para con nosotros tiene derecho a esperar una acción similar por nuestra parte. Ya hemos visto que una de las consecuencias de esto es la obligación de devolver los favores que hemos recibido. Otra consecuencia es, sin embargo, la obligación de hacer una concesión a quien previamente nos haya hecho una a nosotros. Cuando el grupo de investigación profundizó en el tema, comprendimos que esa era precisamente la situación en que me había puesto el Scout. Me había pedido que le comprara las tabletas de chocolate de un dólar como si me estuviera haciendo una concesión, lo planteó como una retirada desde su petición de que le comprara entradas a cinco dólares. Ateniéndonos a los preceptos de la regla de la reciprocidad, tenía que haber una concesión por mi parte. Como hemos visto, la hubo, pasé de insumiso a sumiso cuando el chico pasó de una petición mayor a otra menor, aun cuando realmente no me interesaba ninguna de las cosas que me ofrecía. El anterior es un ejemplo clásico de cómo la fuerza de un arma de influencia puede hacer que se acceda a una petición dada. Fui inducido a comprar algo, no porque tuviera una opinión favorable hacia el artículo, sino porque la petición de compra se me planteó reforzada por la regla de la reciprocidad. Había carecido de importancia que me gustara el chocolate o no, el chico me había hecho una concesión y yo había correspondido automáticamente con una concesión por mi parte. Naturalmente, la tendencia a corresponder a una concesión no es tan fuerte como para funcionar en todos los casos y con todo tipo de personas, ninguna de las armas de influencia consideradas en este libro posee semejante fuerza. Sin embargo, en mi intercambio con el scout esa tendencia había sido lo suficientemente poderosa como para dejarme desconcertado con unas carísimas tabletas de chocolate en la mano. ¿Por qué me sentí obligado a corresponder a una concesión? La respuesta está, una vez más, en el beneficio que reporta una tendencia hacia la sociedad. Forma parte del interés de cualquier grupo humano conseguir que sus miembros trabajen juntos para alcanzar metas comunes. No obstante, en muchas interacciones sociales las exigencias y peticiones iniciales resultan inaceptables para el otro. La sociedad debe entonces buscar la forma de descartar esos deseos iniciales incompatibles en aras de una cooperación beneficiosa desde el punto de vista social. Para ello se recurre a procedimientos que favorecen el compromiso. Las concesiones mullías son parte importante de estos procedimientos. La regla de la reciprocidad provoca concesiones mutuas de dos maneras. La primera es evidente, presiona el receptor de una concesión ya efectuada para que corresponda adecuadamente. La segunda, aunque menos evidente, es de trascendental importancia. Dada la obligación de corresponder que tiene el receptor, los individuos se sienten libres para hacer la concesión inicial y poner en marcha con ello el beneficioso proceso de intercambio. Después de todo, si no existiera ninguna obligación social de corresponder a una concesión, ¿quién estaría dispuesto a hacer el primer sacrificio? Supondría arriesgarse a dar algo a cambio de nada. Pero, al estar vigente esta regla, podemos hacer el primer sacrificio plenamente confiados, ya que la otra parte está obligada a ofrecer, a su vez, un sacrificio. Rechazo y retirada. Puesto que el proceso de compromiso se rige por la regla de la reciprocidad, es posible utilizar una concesión inicial como parte de una técnica de sumisión sumamente efectiva y muy sencilla. La denominaremos técnica de rechazo y retirada. Supongamos que usted quiere que yo acceda a determinada petición. Una manera de aumentar su probabilidad de éxito consiste en formularme primero una petición mayor, que probablemente yo no aceptaré. Una vez que la haya rechazado, me hace usted la petición, de menor importancia, que realmente le interesaba desde el principio. Siempre que usted estructure sus peticiones hábilmente, veré la segunda petición como una concesión hacia mí y me sentiré inclinado a responder con una concesión por mi parte, es decir, acceder a su segunda petición. ¿Fue así como consiguió el scout que le comprara las tabletas de chocolate? ¿La retirada desde la petición de 5 dólares a la de un dólar era un recurso artificial, utilizado intencionadamente para venderme las tabletas de chocolate? Como antiguo scout, espero sinceramente que no. Premeditada o no, la secuencia petición mayor-petición menor tuvo su efecto, funcionó. Y, puesto que funciona, la técnica de rechazo y retirada puede ser utilizada a propósito por determinadas personas para sus fines. Examinemos primero la forma de usar esta táctica como recurso fiable de su misión y más adelante veremos cómo se aplica. Por último, nos detendremos en algunas características poco conocidas de esta técnica que hacen de ella una de las tácticas de su misión más influyentes. Recordemos que después de mi encuentro con el scout reuní a mis ayudantes de investigación para intentar comprender lo que me había ocurrido y, como finalmente resultó, dar buena cuenta de las pruebas. Pero realmente hicimos algo más. Preparamos un experimento para comprobar la efectividad del procedimiento de plantear la petición deseada después de que hubiese sido rechazada una petición mayor formulada en primer lugar. Perseguíamos dos objetivos con ese experimento. Primero, ver si el procedimiento funcionaba con otras personas como había funcionado conmigo. Ciertamente parecía que conmigo la táctica había sido eficaz, pero tengo un largo historial de caídas en trampas de este tipo. Por tanto, seguía en pie la cuestión, funciona la técnica de rechazo y retirada con suficiente gente como para considerarla un procedimiento útil de su misión. De ser así, habría que tenerla en cuenta en el futuro. La segunda razón que nos llevó a realizar el estudio fue determinar la fuerza de esa técnica como recurso de su misión. ¿Podría conseguir el asentimiento a una petición de auténtica envergadura? O, dicho de otro modo, ¿era imprescindible que la petición menor en la que se refugiaba el solicitante fuera pequeña? Si nuestra idea sobre la causa de la eficacia de la técnica era correcta, la segunda de las peticiones no tenía por qué ser pequeña, bastaba con que fuera menor que la inicial. Sospechábamos que el aspecto decisivo de la retirada del solicitante desde un favor mayor a otro menor era su apariencia de concesión. En consecuencia, la segunda petición podía ser objetivamente grande, siempre que fuese menor que la primera, y la técnica seguiría funcionando. Después de reflexionar un poco decidimos probar la técnica con una petición que nos parecía inaceptable para la inmensa mayoría de la gente. Haciéndonos pasar por representantes de un supuesto programa de asistencia juvenil, abordamos a estudiantes universitarios en un campus y les preguntamos si estarían dispuestos a acompañar a un grupo de delincuentes juveniles en una visita al zoo. La idea de hacerse responsables de un grupo de jóvenes delincuentes de edad indeterminada durante varias horas en un lugar público, sin retribución alguna, era poco atractiva para los estudiantes. Como esperábamos, la inmensa mayoría, 83%, rechazó la propuesta. En cambio, obtuvimos resultados muy distintos con una muestra similar de estudiantes universitarios a quienes formulamos la misma petición, pero con una diferencia. Antes de invitarles a servir de acompañantes no retribuidos en la visita al zoo les pedimos un favor a un mayor, dedicar dos horas a la semana a actuar como consejeros de delincuentes juveniles durante un periodo mínimo de dos años. Solo después de que hubieran rechazado esta petición extrema, que ninguno aceptó, les formulamos la menor, la visita al zoo. Al presentar la visita al zoo como una rebaja de nuestra petición inicial, el porcentaje de aceptación aumentó de modo espectacular. Un número tres veces superior de los estudiantes abordados de esta manera se ofrecieron voluntarios para la visita al zoo, Cialdini, Vincent, Luis, Catalán, Will Arida Arby, 1975. Es indudable que cualquier estrategia capaz de triplicar el porcentaje de sumisión a una petición importante, del 17 al 50 por 100 en nuestro experimento, será utilizada a menudo en una gran variedad de situaciones reales. Los encargados de las negociaciones laborales, por ejemplo, recurren a menudo a la táctica de hacer demandas extremas que no esperan obtener y luego rebajarlas para lograr concesiones reales de la otra parte. Podría pensarse, pues, que el procedimiento será más efectivo cuanto mayor sea la petición inicial, ya que así el margen para las presuntas concesiones será también mayor. Pero esto es cierto solo en parte, en una investigación llevada a cabo en la Universidad Bar-Alan de Israel sobre la técnica de rechazo y retirada se ha demostrado que si la primera petición es tan exagerada como para parecer descabellada, todo el proceso se vuelve contra el solicitante Schuerswold-Rass-Swebel-1979. En tales casos se considera que la parte que ha formulado la exagerada petición inicial no está actuando de buena fe. La posterior retirada desde esa disparatada petición no se considera ya una verdadera concesión y, por tanto, no es correspondida. En consecuencia, los negociadores realmente dotados son los que exageran su postura inicial en la medida precisa para permitir una serie de concesiones mutuas que desembocarán en una oferta final deseable por parte del oponente. Parece que algunos de los más famosos productores de televisión, como Grant Tinker y Jerry Marsal, practican magistralmente este arte en sus negociaciones con los censores de la red. En una franca entrevista con Dick Russell, 1978, redactor de TV Guide, ambos confesaron introducir en los guiones de modo deliberado líneas que con toda certeza recortará la censura para conseguir que finalmente queden las que en realidad quieren incluir. Marsal parece especialmente activo en ese aspecto. Veamos el siguiente extracto del artículo de Russell. Pero Marsal no solo confiesa sus trucos, parece pasarlo en grande con ellos. De un episodio de la serie de gran audiencia, Laven y Shirley, por ejemplo, cuenta, en unas cenas Kiki tenía mucha prisa por salir de su apartamento para encontrarse con unas chicas en el piso de arriba. Tenía que decir, si no te das prisa me enfriaré. Pero en el guión pusimos algo realmente fuerte, seguros de que los censores lo cortarían. Así lo hicieron, entonces les preguntamos con aire de inocencia, ¿qué les parece si ponemos, me enfriaré? Y estuvieron de acuerdo. En la serie, Happy Days, la mayor batalla con la censura fue por la palabra virgen. Esta vez, dice Marsal, sabía que íbamos a tener problemas, así que puse la palabra en siete ocasiones, confiando en que la cortarían en seis y dejarían una. Funcionó. Usamos después el mismo sistema con embarazada. En mis investigaciones sobre las actividades de venta a domicilio fui testigo de otra variante de la técnica de rechazo y retirada. Estas organizaciones usaban una versión menos elaborada y más oportunista de dicha táctica. Naturalmente, la meta fundamental de un vendedor a domicilio es cerrar la venta. Sin embargo, los programas de entrenamiento de todas las empresas que investigue hacían hincapié, como segunda meta, en obtener de los clientes potenciales nombres de personas relacionadas con ellos, amigos, parientes o vecinos, a quienes el vendedor pudiera visitar. Por diversas razones que analizaremos en el capítulo 5, el porcentaje de éxito en las ventas a domicilio aumenta de forma impresionante cuando el agente de ventas menciona el nombre de un conocido que ha recomendado la visita del vendedor. En mi entrenamiento como agente de ventas nunca me dijeron que, a partir del rechazo de mi oferta de venta, pudiera plantear la solicitud de referencias como una retirada. En varios de estos programas, sin embargo, sí me enseñaron a aprovechar la oportunidad de conseguir referencias que ofrece la negativa a comprar por parte de un cliente. Bueno, si cree usted que en este momento no le interesa una magnífica colección de enciclopedias, quizás podría ayudarme dándome los nombres de otras personas que a lo mejor desean beneficiarse de nuestra gran oferta. Entre sus conocidos, ¿quiénes podrían estar interesados? Muchos individuos que, de otra manera, no someterían a sus amigos a una insistente presentación de ventas, aceptan dar referencias cuando se les plantea la petición como una concesión a cambio de una oferta de compra que acaban de rechazar. Concesiones mutuas, contraste perceptivo y caso Watergate ya hemos visto una de las razones del éxito de la técnica de rechazo y retirada, el hecho de que incorpora la regla de la reciprocidad. La estrategia petición mayor-petición menor resulta también efectiva por otras razones. La primera de ellas está relacionada con el principio del contraste perceptivo que analizamos en el capítulo 1. Con este principio explicábamos, entre otras cosas, la tendencia de un individuo a gastar más dinero en un jersey si lo compra después de adquirir un traje que si lo compra antes. En comparación con el precio del artículo importante, el del menos costoso parece todavía menor. De la misma forma, el procedimiento petición mayor-petición menor utiliza el principio del contraste para hacer que la petición menor parezca todavía más pequeña por comparación con la mayor. Si yo quiero que usted me preste 5 dólares, puedo hacer que mi petición parezca menor de lo que es pidiéndole primero que me preste 10 dólares. Uno de los atractivos de esta táctica es el que, al pedir primero 10 dólares para reducir luego la petición a la mitad, habré hecho intervenir simultáneamente la fuerza de la regla de la reciprocidad y la del principio del contraste. No solo mi petición de 5 dólares aparecerá como una concesión que debe ser correspondida, sino que se percibirá además como una petición menor que si hubiera pedido directamente 5 dólares. De la influencia combinada de la reciprocidad y el contraste perceptivo puede resultar una fuerza de temible potencia. Incorporada la secuencia rechazo-retirada, dicha influencia puede conseguir efectos realmente sorprendentes. Tengo la impresión de que constituye la única explicación plausible a una de las acciones políticas más desconcertantes de nuestro tiempo, la decisión de entrar ilegalmente en las oficinas Watergate, sede del Comité Nacional Demócrata, que llevó al presidente Richard Nixon a la ruina política. Uno de los participantes en esa decisión, Jeve Stuart McGruder, al enterarse de que los ladrones de Watergate habían sido atrapados, se preguntaba, con comprensible perplejidad, ¿cómo hemos podido ser tan estúpidos? Para comprender lo enormemente perjudicial que fue para la administración de Nixon poner en marcha la descabellada idea de entrar en Watergate, repasemos unos cuantos hechos. 1. El autor de la idea fue G. Gordon Liddy, encargado de recopilar información para el Comité de Reelección Presidencial, CREP. Liddy tenía fama de loco entre los altos cargos de la administración, su estabilidad y su buen juicio estaban en entredicho. 2. La propuesta de Liddy era extremadamente costosa, exigía un presupuesto de 250 mil dólares en dinero negro. 3. A finales de marzo, cuando se aprobó la propuesta en una reunión del director del CREP, John Michey, con sus ayudantes McGruder y Frédéric Larrué, las perspectivas de una victoria de Nixon en las elecciones de noviembre no podían ser más claras. Edmund Maskey, el único candidato al que los sondeos iniciales concedían una posibilidad de derrotar al presidente, había salido mal librado en las primarias. Daba la impresión de que el candidato más fácil de vencer, George M. Segoel, iba a ganar la nominación demócrata. La victoria republicana parecía asegurada. 4. El plan de allanamiento era, en sí mismo, una operación muy arriesgada que exigía la participación y absoluta discreción de 10 hombres. 5. El Comité Nacional Demócrata y su presidente, Lauren Sobrien, en cuya oficina de Watergate se iban a instalar micrófonos ocultos, carecían de información lo suficientemente perjudicial como para derrotar al presidente en ejercicio. Tampoco era probable que los demócratas consiguieran información de ese tipo, a menos que la administración hiciese algo verdaderamente estúpido. A pesar de lo que claramente aconsejaban estas razones, se aprobó la propuesta, cara, arriesgada, sin sentido y potencialmente calamitosa, de un hombre cuyo buen criterio estaba en tela de juicio. ¿Cómo era posible que hombres de la probada inteligencia de Miche y Magruder hicieran algo tan sumamente estúpido? Quizás la respuesta radique en un hecho poco analizado. El plan de 250 mil dólares que se aprobó no era la primera propuesta del IDI, sino que suponía una concesión significativa por parte de su autor con respecto a dos propuestas anteriores de proporciones gigantescas. El primero de estos planes, presentado dos meses antes en una reunión con Miche y Magruder y Yondin, contenía un programa de un millón de dólares que incluía, además de la instalación de micrófonos ocultos en Watergate, un avión con equipo especial de comunicaciones, grupos de especialistas en asaltos y secuestro y un yate con prostitutas de lujo para chantajear a políticos demócratas. Un segundo plan del IDI, presentado una semana más tarde al grupo compuesto por Miche y Magruder y Yondin, suprimía parte del programa anterior y reducía el coste a 500 mil dólares. Fue después de que Miche rechazara esas dos propuestas iniciales cuando Lidia ofreció su, escuálido, plan de 250 mil dólares a Miche y Magruder y Frédéric Larrué. Esta vez el plan, que seguía siendo estúpido, aunque en menor medida que los anteriores, obtuvo la aprobación. Podría haber ocurrido que yo, una persona a dejarse convencer, Yondin, Miche y un político endurecido y astuto, hubiéramos sido manejados con la misma táctica de su misión, por un scout dedicado a la venta de dulces, en mi caso, y por un hombre que le vendía un desastre político, en el suyo. Si examinamos el testimonio de Jeb Magruder, considerado por la mayoría de los investigadores del caso Watergate como el que ofrece un relato más fidedigno de la reunión crucial en que finalmente se aceptó el plan del IDI, hallamos algunas pistas aleccionadoras. En primer lugar, Magruder, 1974, afirma que nadie se sentía particularmente satisfecho con el proyecto, pero, después de haber comenzado con la grandiosa suma de un millón de dólares, pensamos que probablemente 250 mil sería una cantidad aceptable. No resistíamos a dejarle marchar sin nada. Miche y, que tenía la sensación de que debíamos dar algo al IDI, acepté como ando a entender, de acuerdo, démosle un cuarto de millón de dólares y veamos qué hace, aparentemente, en el contexto de las exageradas peticiones iniciales del IDI, un cuarto de millón de dólares, se había convertido en algo y podía servir para corresponder a una concesión. Con la claridad que aportan dos años de perspectiva, Magruder ha recordado el planteamiento que hizo IDI del tema en la ilustración de la técnica de rechazo y retirada más su cinta que oído. Si hubiera dicho de entrada, tengo un plan para instalar micrófonos ocultos en la oficina de la Rio Brien, hubiéramos rechazado de plano la idea. En lugar de ello, nos presentó un elaborado proyecto con prostitutas, secuestro, asalto, sabotaje, espionaje. Nos pidió todo el lote cuando en realidad se hubiera sentido satisfecho con la mitad o incluso la cuarta parte. Resulta asimismo instructivo que, aun cuando finalmente se plegará a la decisión de su jefe, solo un miembro del grupo, Frédéric Larrué, expresará una oposición directa a la propuesta. Cuando dijo, con evidente sentido común, no creo que valga la pena correr ese riesgo, tuvo que preguntarse por qué sus colegas Miche y Magruder no compartían su punto de vista. Naturalmente, es posible que hubiera muchas diferencias entre Larrué y los otros dos hombres que explicaran la divergencia de opiniones sobre la conveniencia del plan de Liddy. Pero hay una que destaca, de los tres, únicamente Larrué no había estado presente en las dos reuniones anteriores, en las que Liddy había perfilado programas mucho más ambiciosos. Tal vez por ello, solo Larrué fue capaz de ver la tercera propuesta como la torpeza que era y de reaccionar a ella objetivamente, libre de la influencia de la fuerza de la reciprocidad y el contraste perceptivo que actuó sobre los demás. Si este contenido es de tu agrado, puedes ayudarnos a seguir creándolo, dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Si lo haces, mal. Si no lo haces, peor. Anteriormente dijimos que la técnica de rechazo y retirada tiene, además de la regla de la reciprocidad, otros factores que actúan a su favor. Acabamos de analizar el primero de ellos, el principio del contraste perceptivo. La ventaja adicional de esta técnica no es realmente un principio psicológico, como en el caso de los otros dos factores. Se trata, por el contrario, de un rasgo puramente estructural de la secuencia de petición. Supongamos nuevamente que yo deseo que usted me preste cinco dólares. Nada pierdo por comenzar pidiendo diez dólares. Si usted accede, recibiré el doble de la cantidad con la que hubiera quedado satisfecho. Si, por el contrario, usted desestima mi petición inicial, puedo retirarme hasta los cinco dólares que deseaba desde el comienzo y, por medio de la acción de los principios de la reciprocidad y del contraste, aumentar en gran medida mi probabilidad de éxito. De cualquiera de las dos formas me beneficio. Es como si hubiera dicho, si sale cara, gano yo. Si sale cruz, pierde usted. La utilización más clara de este aspecto de la secuencia petición mayor-petición menor se da en la práctica de ventas al por menor que consiste en comenzar hablando del modelo más caro. Al cliente potencial se le ofrece siempre primero el modelo de lujo. Si lo compra, miel sobre hojuelas. Pero si no lo acepta, el vendedor ofrece como efectiva contraoferta un modelo de precio más razonable. Algunas pruebas de la efectividad de este procedimiento quedan recogidas en un informe de la revista Sales Management que reproduce sin comentarios Consumer Reports. Si vendiera usted mesas de billar, ¿qué modelo anunciaría? ¿Uno de 329 dólares o uno de 3.000? Probablemente promocionaría el artículo de precio inferior y trataría de convencer al cliente, una vez captado, para que comprara el otro. Pero G. Warren Kelly, nuevo director, de promoción comercial en Bruce Bick, afirma que cometería usted un error. En apoyo de su opinión, Kelly cuenta con cifras reales de ventas de un almacén que puede considerarse representativo. Durante la primera semana, ¿se mostraron a los clientes los modelos más baratos de la gama para animarles después a estudiar la posibilidad de comprar modelos más caros, de acuerdo con el planteamiento comercial tradicional? Esa semana el precio medio de los artículos vendidos fue de 500 dólares. La segunda semana, sin embargo, se presentó de entrada a los clientes el modelo de 3.000 dólares, con independencia de lo que quisieran ver, y a continuación el resto de la gama, en orden decreciente de calidad y precio. Como resultado de esta segunda táctica, el precio medio de los artículos vendidos fue superior a 1.000 dólares. Dada la notable efectividad de la técnica de rechazo y retirada, podría pensarse que tiene asimismo un inconveniente sustancial. Las víctimas de la estrategia podrían quedar resentidas por haberse visto acorraladas y obligadas a ceder. Tal resentimiento se manifestaría de dos modos. La víctima podría decidir no actuar conforme al acuerdo verbal establecido con el solicitante o podría llegar a desconfiar de quien le ha manipulado astutamente y decidir no tratar nunca más con él. Si alguna de estas circunstancias se diera con cierta frecuencia, el solicitante se lo pensaría dos veces antes de utilizar el procedimiento de rechazo y retirada. Las investigaciones demuestran, sin embargo, que la frecuencia de estas reacciones no aumenta cuando se usa la técnica de rechazo y retirada. Por el contrario, y sorprendentemente, parece que dicha frecuencia disminuye. Antes de intentar comprender las posibles razones de este fenómeno, veamos primero las pruebas que lo apoyan. La otra mejilla a un estudio publicado en Canadá, R. L. Miller, Seligman, Clark y Butch, 1976, arroja luz sobre la cuestión de si una víctima de la táctica de rechazo y retirada llevará hasta el final o no el acuerdo de realizar un segundo favor solicitado por la misma persona. Además de registrar si los sujetos del estudio decían sí o no a la solicitud que se les hacía, trabajar de forma gratuita dos horas al día en un centro comunitario de salud mental, en este experimento se registraba también si llegaban a cumplir lo prometido. Como es habitual, con el procedimiento de empezar con una petición mayor, prestarse voluntario para trabajar dos horas a la semana en el centro durante al menos dos años, se obtenía mayor acuerdo verbal hacia la petición menor, 76%, que con el procedimiento de hacer únicamente la solicitud menor, 29%. Lo más interesante, sin embargo, es el porcentaje de quienes cumplían su compromiso entre los que se habían ofrecido voluntarios, nuevamente la táctica de rechazo y retirada fue la más efectiva, 85 frente a 50%. En otro experimento se examinó si la secuencia rechazo retirada hacía que las víctimas se sintiesen tan manipuladas como para rechazar cualquier petición adicional. En esta oportunidad, Cialdini y Ascani, 1976, los sujetos del estudio eran estudiantes universitarios a quienes se pedía que donasen sangre como parte de la campaña anual de donación de sangre en la universidad. A los estudiantes de un grupo se les pidió primero que donaran 500 centímetros cúbicos de sangre cada seis semanas durante al menos tres años. A los demás se solicitó una única donación de 500 centímetros cúbicos. A los estudiantes de ambos grupos que aceptaron y se presentaron más tarde en el centro de donación se les preguntaba allí si estaban dispuestos a dar su número de teléfono para hacer llamados de nuevo en el futuro. Casi todos los estudiantes que estaban dispuestos a donar 500 centímetros cúbicos de sangre como consecuencia de la técnica de rechazo y retirada se mostraron conformes con una nueva donación, 84%, mientras que menos de la mitad de los restantes estudiantes mostraron la misma actitud, 43%. Incluso para favores futuros resultó superior la estrategia de rechazo y retirada. Agradables y secretos efectos secundarios. Así pues, aunque parezca extraño, la táctica de rechazo y retirada no sólo incita a la gente a acceder a una petición, sino también a cumplirla realmente y a prestarse voluntaria para futuras peticiones. ¿Qué tiene esta técnica que hace a las personas que acceden a una solicitud tan propensa a atender nuevas peticiones? Para encontrar la respuesta dirijamos nuestra mirada a la concesión que realiza el solicitante del favor, verdadero núcleo del procedimiento. Hemos visto ya que, siempre y cuando no sea evidente que se trata de un truco, esta concesión tiende a provocar una concesión recíproca. Lo que no hemos examinado todavía, sin embargo, son dos efectos secundarios poco conocidos del acto de concesión, la sensación de mayor responsabilidad y satisfacción con respecto al acuerdo. Es este par de agradables efectos secundarios lo que impulsa a las víctimas de la técnica a cumplir sus compromisos y adquirir otros nuevos. Los efectos secundarios deseables de las concesiones realizadas en el curso de la interacción con otras personas quedan claramente de manifiesto en algunos estudios llevados a cabo sobre la forma en que negocia la gente. Hay un experimento dirigido por psicólogos sociales de UCLA que ofrece una demostración especialmente válida, Bentham, Kelly y Liebling, 1972. Cada uno de los sujetos del estudio se enfrentaba a un oponente con el que tenía que negociar cómo repartirse cierta cantidad de dinero facilitada por los responsables del experimento. Se informaba al sujeto de que, en caso de que no llegaran a un acuerdo en un periodo de negociación dado, ninguno de los dos recibiría cantidad alguna de dinero. El sujeto no sabía, sin embargo, que su oponente era en realidad un colaborador de los autores del experimento que había recibido instrucciones previas de negociar con él en una de tres posibles formas. Con algunos sujetos este oponente planteaba una exigencia inicial extrema, asignándose prácticamente todo el dinero, y persistía en ella a lo largo de las negociaciones. Con otro grupo de sujetos, el oponente partía de una demanda moderadamente favorable para él y se negaba con insistencia a cambiar de postura durante la negociación. Con un tercer grupo, el oponente empezaba con una demanda extrema que iba suavizando en el curso de la negociación. Se obtuvieron tres resultados importantes, muy útiles para comprender la efectividad de la técnica de rechazo y retirada. El primero de ellos es que, de las tres propuestas, la estrategia de empezar con una demanda extrema para luego retroceder a otra más moderada era la que permitía obtener más dinero a quien la utilizaba. Este resultado era previsible a la luz de las pruebas que hemos visto anteriormente sobre la fuerza de la táctica petición mayor petición menor a la hora de obtener acuerdos provechosos. Son los otros dos descubrimientos de este estudio los que resultan más inesperados. Responsabilidad. Los sujetos enfrentados a un oponente que utilizaba la estrategia de la retirada fueron los que se sintieron más responsables con respecto al resultado final del acuerdo. Afirmaron, con mayor frecuencia, que quienes hubieron de enfrentarse a un negociador de postura inamovible que habían conseguido influir en su oponente para que aceptase quedarse con menos dinero. Naturalmente no era así. El responsable del experimento había dado instrucciones a los oponentes de estos sujetos para que retrocedieran de modo gradual desde su demanda inicial, con independencia de lo que hiciese o dijese el otro individuo. No obstante, dichos sujetos creían que eran ellos quienes habían hecho cambiar de postura al oponente quienes habían conseguido que hiciese concesiones. Como consecuencia de ello, sentían mayor responsabilidad sobre el resultado final de las negociaciones. No es necesario un gran esfuerzo, ante este dato, para aclarar el misterio de por qué la técnica de rechazo y retirada provocan las víctimas el deseo de cumplir sus compromisos con tanta frecuencia. La concesión hecha por el solicitante en el marco de esta técnica alugara que la víctima, además de acceder más a menudo a la petición, se sienta más responsable de haber dictado el acuerdo final. De este modo resulta comprensible la extraordinaria capacidad de la técnica de rechazo y retirada para hacer que los individuos con quienes se emplea cumplan sus compromisos. Cuando una persona se siente responsable de los términos de un contrato, la probabilidad de que lo cumpla es mayor. Satisfacción. Aun cuando, por término medio, dieron más dinero al oponente que utilizó la estrategia de las concesiones, los sujetos que fueron objeto de ella resultaron ser los más satisfechos con el acuerdo final. Parece que un acuerdo forjado con concesiones por parte de nuestro oponente nos deja plenamente satisfechos. Teniendo en cuenta este hecho, podemos empezar a comprender la segunda característica, aparentemente enigmática, de la táctica del rechazo y retirada, la capacidad de impulsar a sus víctimas a acceder a posteriores peticiones. Dado que en la táctica se emplea una concesión para conseguir la sumisión, la víctima tiende a sentirse más satisfecha con el acuerdo. Es lógico que las personas satisfechas con determinado acuerdo estén dispuestas a aceptar acuerdos similares. Mecanismos de defensa. Cuando un solicitante emplea con nosotros la regla de la reciprocidad, nos sitúa ante un enemigo formidable. Al ofrecernos un favor o una concesión inicial, el peticionario habrá conseguido un poderoso aliado en su campaña por nuestra sumisión. A primera vista, en tal situación nuestra suerte está echada. Podemos acceder al deseo del solicitante y sucumbir con ello a la regla de la reciprocidad o negarnos a lo que se nos pide y cargar el peso de dicha regla sobre nuestro sentido de la justicia y de la obligación. Debemos rendirnos o sufrir penosas consecuencias. Las perspectivas, en ambos casos, son poco halagüeñas. Pero, afortunadamente, hay otras posibilidades. Conociendo a fondo la naturaleza de nuestro oponente, podemos salir ilesos del campo de batalla de la sumisión o quedar incluso mejor que antes. Es esencial comprender que el solicitante que recurre a la regla de la reciprocidad o a cualquier otra arma de influencia para ganar nuestra sumisión no es el verdadero oponente. Tal peticionario ha elegido convertirse en un guerrero jiu-jitsu que se alinea con el poder demoledor de la reciprocidad y se limita a liberar esa fuerza ofreciendo un primer favor o concesión. El verdadero oponente es la propia regla. Si no queremos someternos a sus abusos, debemos adoptar las medidas necesarias para atenuar su energía. Rechazar la regla. ¿Qué hacer para neutralizar los efectos de una regla social como la de la reciprocidad? Parece demasiado extendida como para escapar a ella y demasiado fuerte como para dominarla una vez activada. La respuesta puede estar, entonces, en impedir su activación. Tal vez podamos evitar una confrontación con la regla no permitiendo que el solicitante ponga en marcha esa fuerza contra nosotros. Tal vez rechazando el favor o la concesión inicial podamos eludir el problema. Pero tal vez no sea así. Declinar invariablemente toda oferta inicial de un favor o un sacrificio hecha por un solicitante funciona mejor en teoría que en la práctica. El principal problema radica en que es difícil saber, en el momento de su presentación, si tal oferta es honrada o constituye el primer paso de un intento de explotación. Si suponemos siempre lo peor, nunca podremos beneficiarnos de los favores o concesiones legítimas procedentes de individuos que no tienen intención de explotar la regla de la reciprocidad. Tengo un colega que recuerda con disgusto cómo hirió los sentimientos de su hija de 10 años un individuo que utilizó, para no caer en las garras de la regla de la reciprocidad, el método de rechazar una gentileza que la niña le ofrecía. Los niños de su clase estaban actuando de anfitriones en una fiesta celebrada en la escuela en honor de los abuelos, y la hija de mi amigo se encargaba de entregar a cada visitante una flor a la entrada de la escuela. El primer hombre al que se acercó con una flor le gruñó, guardatela. Desconcertada, la niña volvió a ofrecerle la flor y lo único que este señor hizo fue preguntarle qué tenía que dar a cambio. Cuando ella contestó débilmente, nada, es un regalo, la miró con incredulidad, insistió en que reconociese su juego, y pasó de largo. La niña se sintió tan dolida por el incidente que no pudo acercarse a nadie más y tuvieron que buscarle otra tarea para sustituir a la que le habían asignado y a ella le había ilusionado realizar. Es difícil saber quién es más censurable, si este individuo insensible o el explotador que había abusado de su tendencia corresponder a los regalos hasta hacer que su respuesta fuera un agrio rechazo. Con independencia de quien nos parezca más culpable, la lección es clara. Siempre encontraremos individuos auténticamente generosos y mucha gente dispuesta a jugar limpio con la regla de la reciprocidad en lugar de aprovecharse de ella. Todas estas personas se sentirán, sin duda, insultadas por quien rechace una y otra vez sus esfuerzos, y ello dará lugar a fricción y aislamiento social. Una política de rechazo indiscriminado no parece, por tanto, muy sensata. Hay otra solución más prometedora, la que aconseja aceptar las ofertas de los demás únicamente por su esencia y no por lo que representan. Si, por ejemplo, una persona nos ofrece amablemente un favor, podemos muy bien aceptarlo, sabiendo que nos obligamos a corresponder a ese favor en el futuro. Un compromiso de este tipo no significa que la otra persona vaya a explotarnos por medio de la regla de la reciprocidad. Muy al contrario, es una forma equitativa de participar en la red de obligaciones que de tanta utilidad nos ha sido, individual y socialmente, desde el despertar de la humanidad. Sin embargo, si el favor inicial resulta ser una maniobra, truco o artificio, pensando expresamente para estimular nuestra sumisión y conseguir que correspondamos con un favor mayor, la situación cambia. Nuestro oponente no es un benefactor, sino un ventajista, y es entonces cuando debemos responder a la acción en esos mismos términos. Una vez que hemos llegado a la conclusión de que la oferta inicial no es un favor, sino una táctica de sumisión, basta que reaccionemos de una manera acorde con la situación para liberarnos de su influencia. En la medida en que percibamos la acción como un recurso de sumisión y no como un favor, su autor dejará de contar con la regla de la reciprocidad como aliada, la regla dice que a los favores se corresponde con favores, no que a cambio de un truco haya que devolver un favor. Desenmascarar al enemigo. Un ejemplo práctico puede aclarar las cosas. Supongamos que le llama por teléfono una mujer que afirma pertenecer a la agencia local de la Asociación para la Seguridad contra Incendios en el Hogar. Suponga que le pregunta si está usted interesado en recibir información sobre prevención de incendios en el hogar, ser visitado en su domicilio por un inspector de seguridad contra incendios y recibir un extintor casero, todo ello de forma gratuita. Supongamos, además, que usted está interesado y concierta una cita para que esa misma tarde uno de los inspectores de la asociación le facilite los servicios mencionados. Cuando el inspector llega a su casa, le entrega un pequeño extintor de mano y empieza a examinar los posibles riesgos de incendio de su casa. Después le ofrece algo de información, de cierto interés aunque alarmante, sobre los peligros de los incendios en general y hace una valoración de la vulnerabilidad de su casa. Por último, le sugiere que instale un sistema de alarma contra incendios y se marcha. Se trata de una sucesión de acontecimientos posible. En algunas ciudades hay asociaciones no lucrativas, constituidas generalmente por personal relacionado con el cuerpo de bomberos que en su tiempo libre realiza inspecciones domiciliarias gratuitas. Si tales acontecimientos hubieran ocurrido, usted habría recibido claramente un favor del inspector. De acuerdo con la regla de la reciprocidad, usted estaría más dispuesto a devolverle el favor si se encontrase con él en el futuro y lo hubiese necesitado de ayuda. ¿Un intercambio de favores de este tipo se inscribiría dentro de la mejor tradición de la regla de la reciprocidad? También es posible, e incluso más probable, una sucesión de acontecimientos similar, aunque con un final distinto. En lugar de marcharse después de recomendarle que instale un sistema de alarma contra incendios, se lanza una presentación de ventas encaminada a convencerle a usted de que compre un costoso sistema de prevención de incendios, que se pone en funcionamiento al elevarse excesivamente la temperatura fabricado por la empresa a la que dicho inspector representa. Las empresas dedicadas a la venta a domicilio de sistemas domésticos de alarma contra incendios utilizan frecuentemente este procedimiento. Es típico que dichos sistemas, aunque suficientemente efectivos, estén sobrevalorados. Convencidas de la poca familiaridad del usuario con los precios de tales sistemas y de que, si se decide a comprar uno, se sentirá obligado hacia quien le facilitó gratuitamente un extintor y una inspección a domicilio, estas empresas le presionarán a usted para que realice una compra inmediata. Con esta táctica de la inspección y la información gratuita se han multiplicado las organizaciones de ventas de sistemas contra incendios por todo el país. Cuatro, si, en una situación semejante, usted se diera cuenta de que el motivo primordial de la visita del inspector es venderle un costoso sistema de alarma, la acción inmediata más eficaz sería una sencilla maniobra, realizar un acto mental de redefinición. Bastaría que definiera todo lo recibido del inspector, extintor, información sobre seguridad, inspección de su hogar, no como un regalo, sino como un recurso de venta, para sentirse libre de rechazar o aceptar la olería sin intervención de la regla de la reciprocidad, un favor sirve para corresponder a otro favor, no a un elemento de una estrategia de ventas. Si el inspector reacciona a su negativa proponiéndole que, por lo menos, le facilite los nombres de algunos amigos a los que pueda visitar, utilice de nuevo la citada maniobra mental. Defina esta retirada hacia una solicitud menor como lo que usted sabe que es, una táctica de sumisión. Una vez hecho esto, desaparecerá la presión para dar nombres en correspondencia a la concesión, puesto que la solicitud menor formulada por el inspector no será considerada una verdadera concesión. Llegado a este punto, libre de estorbos que puedan crearle un falso sentimiento a la obligación, puede usted mostrarse tan colaborador o poco colaborador como desee. Si le apetece, podrá incluso utilizar la propia arma de influencia del inspector contra éste. Recuerde que, de acuerdo con la regla de la reciprocidad, quien actúa de determinada forma merece recibir lo mismo. Si usted ha llegado a la conclusión de que los obsequios del inspector de prevención de incendios fueron utilizados, no como verdaderos regalos, sino para obtener un beneficio de usted, también usted puede utilizarlos en beneficio propio. Límítese a aceptar todo lo que el inspector le ofrezca, información sobre seguridad, extintor casero, dele cortesmente las gracias y acompañele hasta la puerta. Después de todo, la regla de la reciprocidad afirma que, en justicia, los intentos de explotación deben ser explotados. Cuatro, en muchas otras operaciones comerciales se utiliza ampliamente la oferta de información gratuita. Las empresas dedicadas al exterminio de plagas domésticas, por ejemplo, han descubierto que la gente que accede a la realización de una inspección gratuita en su domicilio encarga el trabajo a la misma empresa, siempre que esté convencida de que es necesario. Aparentemente, se siente obligada a dar el trabajo a la firma que ha prestado el servicio inicial de forma gratuita. Sabiendo que, por esta razón, es poco probable que tales clientes se informen sobre los precios de la competencia, algunas empresas de control de plagas que carecen de escrúpulos se aprovechan de la situación y elevan el precio de los trabajos conseguidos de esta forma. Resumen. O de acuerdo con lo que afirman sociólogos y antropólogos, una de las normas básicas más ampliamente extendidas en la cultura humana se encarna en la regla de la reciprocidad. Esta regla exige a las personas corresponder a lo que otros les proporcionan. Al obligar al destinatario de una acción a corresponder a ella en el futuro, permite que un individuo de algo a otro en la confianza de que no lo pierde. Este sentido de obligación futura contenido en la regla posibilita el desarrollo de diversas formas de relaciones, transacciones e intercambios continuados que resultan socialmente beneficioso. En consecuencia, todos los miembros de la sociedad aprenden desde la infancia a aceptar esta regla para no exponerse a la desaprobación social. O la decisión de atender la petición de otro está frecuentemente influida por la regla de la reciprocidad. Una táctica muy provechosa, la favorita de ciertos profesionales de la sumisión, consiste en dar algo para pedir después un favor a cambio. Que esta táctica se pueda explotar se debe a tres características de la regla de la reciprocidad. En primer lugar, es una regla extremadamente poderosa y a menudo se impone a la influencia de otros factores que normalmente determinan que se acceda a una solicitud. En segundo lugar, es una regla aplicable incluso a favores iniciales no solicitados, con lo que reduce nuestra capacidad para decidir con quién queremos estar en deuda y pone en manos de otros esta elección. Finalmente, esta regla puede estimular los intercambios poco equitativos. Para librarse de la incómoda sensación de estar en deuda, un individuo accederá a menudo a realizar un favor sustancialmente mayor que el recibido. U otra de las vías por las que la regla de la reciprocidad puede aumentar la sumisión constituye una simple variación sobre el tema básico. En lugar de realizar un favor inicial que incite a corresponder con otro favor, un individuo puede hacer una concesión inicial que incite a corresponder con otra concesión. Hay un procedimiento de sumisión, la técnica denominada de rechazo y retirada, que se basa en la presión para corresponder a las concesiones. Partiendo de una petición extrema, que con toda seguridad va ser rechazada, el solicitante puede retroceder provechosamente hasta una petición menor, la que en realidad deseaba desde el principio, con una elevada probabilidad de que sea aceptada, porque la presenta como una concesión. Las investigaciones realizadas indican que, aparte de aumentar la probabilidad de que una persona acceda a una petición, la técnica de rechazo y retirada aumenta a sí mismo la probabilidad de que una persona realice lo que se le ha solicitado y acceda a solicitudes similares en el futuro. O nuestra mejor defensa frente al uso de la reciprocidad como instrumento de sumisión no es rechazar sistemáticamente todas las olerías iniciales que nos hagan, sino aceptar de buena fe los favores o concesiones iniciales, y mantenernos en guardia para poder redefinirlos como argucias en caso de que posteriormente se demuestre que lo son. Una vez redefinidos tales favores o concesiones, dejaremos de sentir la necesidad de corresponder a ellos con un favor o concesión por nuestra parte. Cuestionario. 1. ¿Qué es la regla de la reciprocidad? ¿Por qué es tan poderosa en nuestra sociedad? 2. ¿Cuáles son las tres características de la regla de la reciprocidad que la hacen tan explotable por los profesionales de la sumisión? 3. Describa cómo lustra el estudio de Reagan cada una de las características explotables de la regla. 4. ¿Cómo se utiliza en la técnica de rechazo y tirada la presión sobre la reciprocidad para aumentar la sumisión? 5. ¿Por qué aumenta la técnica de rechazo y retirada la predisposición de las personas a cumplir los acuerdos y, o, a ofrecerse voluntariamente para futuros favores? 6. Suponga que está usted buscando un profesor que dedique una hora a ayudarle a preparar un examen. Escriba un guión indicando cómo utilizaría la táctica de rechazo y retirada para aumentar la probabilidad de sumisión a su petición. ¿Qué tendría que procurar evitar al formular su primera petición? Si este contenido es de tu agrado, puedes ayudarnos a seguir creándolo, dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal.